¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Fersayer y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, el día de hoy me encuentro un poquito enferma, pero esto no quita las ganas que traigo de mostrarles este hermoso video. La verdad es que ha sido otro video que he estado preparando también desde hace muchísimo tiempo, como todos estos videos navideños que han podido ver a lo largo de estos días. Y en esta ocasión les voy a mostrar hacer unas tarjetas navideñas muy, muy, muy especiales, súper fáciles de hacer y creo que es algo que, yo les repito, algo hecho con totalmente todas tus manitas y tus puernos y tus ganas. Es algo que se valora muchísimo más que algo comprado. Y como todo lo que les enseño a hacer aquí es súper, súper sencillo, si yo, que soy la persona más torpe del universo, me quedo más o menos bonito a ti, y que tú posiblemente seas muchísimo más creativo y muchísimo más experto en cuanto a este tipo de cosas, te puede quedar muchísimo mejor. Entonces, vamos a empezar a ver el video. Primero vamos a necesitar una cartulina, de preferencia grande, yo en mi caso era tamaño media carta, para doblarla a la mitad y poderla hacer al tamaño de mi tarjeta como yo la quería. Ya que está doblada a la mitad, ahora vamos a hacer un círculo, yo en mi caso lo hice con un vasito porque no tenía un compás, y lo voy a marcar directamente con plumón, pero ustedes pueden ser menos extremos y marcarlo primero con lápiz. Ahora vamos a hacer esta figura que es como de un trapecio, como que vamos a hacer la formita de lo que llevan arriba las esferas, como el brochecito que se cierra, y la parte de hasta arriba es un rectángulo pequeño, lo vamos a hacer de color negro. Y el otro rectángulo lo vamos a hacer de color café, o del color que tú quieras, yo en mi caso porque los demás iban a ser colores muy intensos, entonces esto quería que fuera más neutral. Ahora hacemos una línea recta desde el medio hasta hasta arriba de toda la cartulina, y con un poquito de listón, en todo caso con un moñito que ya compres hecho o algo así, le vamos a poner el moñito en el hilito, como simulando que tiene un moñito nuestra bonita esfera, yo en mi caso lo hice con listón un poquito grueso, entonces pues depende totalmente de ti esta parte. Ahora con mucha paciencia vamos a hacer dibujos adentro de nuestra esfera, en mi caso yo hice como tipo centangle art, que bueno, son estos dibujitos que tienen algunas formitas específicas, como repetitivas, hay muchos videos en internet para que aprendas a hacer esto, yo la verdad es que lo hice también como que pues al ahí se va, porque no tengo una manera de hacerlo tal cual, solamente por lo que se me va ocurriendo, formitas, círculos, rectángulos, puntitos, líneas, lo iba haciendo para formar toda, toda, toda la esfera de este arte. Después lo remarqué con plumón negro para que todo quedara bien, bien, bien marcadito y no se perdieran las formas. Tú lo puedes hacer con plumón de otro color, pero yo como iba a meter más color atrás, entonces preferí mejor dejarlo primero en negro. Ahora vamos a utilizar acuarelas, yo en mi caso usé muchos colores, pero tú puedes usar un solo color e irlo degradando, yo en mi caso usé varios, así que iba haciendo como pequeñas manchitas de colores, hasta que formé toda la esfera y se viera todo muy, muy, muy colorido. ¡Gracias! 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 Ya por último detalle, a un lado le escribí Feliz Navidad, primero lo hice con lápiz para resaltar mi ortografía y ya después lo remarqué con un plumón negro para que ahora sí ya quedara terminada nuestra tarjeta. La verdad es que hay diferentes maneras para hacerlo, pero pues todo depende también de tu imaginación. Esto de las acuarelas como así en manchas, lo hice en otra tarjeta pero invertido, las manchas estaban afuera de la esfera y adentro de la esfera únicamente hizo puntitos, igual con acuarelas o plumones de colores. Todo depende de tu imaginación, lo puedes hacer como tú quieras. Y ya amigos, así nos quedó, espero que les haya gustado muchísimo, si fue así ya saben que pueden dejar sus manitas arriba y sus bonitos comentarios. Suscribirse al canal si no harán es creativa y activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos. Mis redes de los van a estar apareciendo aquí en la pantallita o en la cajita de suscripción van a estar los links para que vayas y me sigas, junto con el link a nuestro grupo de WhatsApp también para que vayas y te unas. De verdad me encantaría que si estos videos les están gustando me dejaran saber eso aquí en la cajita de comentarios para yo saber si quieren ustedes seguir viendo este tipo de videos. referente como a cada fecha especial en el año, no sé, como para cada festividad, viene el 14 de febrero, viene el Día de las Madres, muchísimas cosas en el año que hay para festejar. Si es que quisieran seguir viendo videos de este estilo como de manualidades o cosas para que ustedes mismos hagan, me encantaría hacérselo, así que ustedes díganmelo en la cajita de comentarios. Yo los amo con todo, todo, todo mi corazón y les mando muchísimos besos. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!